No se trata de un cantante urbano ni mucho menos de un sultán de los cuentos de las mil y una noches. Yo soy un amante de la prenda. Él es José Altagracia García, mejor conocido como José la Joya, el dominicano que más cadenas, anillos, pulseras y joyas en general tiene en la República Dominicana. Me gustan más las prendas que las mujeres, que el dinero, que la casa, que vivir bien. No, si yo tengo que vender toda la casa que tengo para comprar prendas, la vendo. Según él mismo confiesa, su fascinación por dos dorados adornos empezó a los ocho años de edad. En una película yo vi a alguien con mucha prenda, un árabe, y yo dije que algún día en mi vida yo tenía que andar así. Y así fue. Ahora tiene una colección de más de 1.320 collares, 271 pulseras y 180 anillos. Tengo prendas de gorfir con baño de oro, de plata con baño de oro, de acero níquel con baño de oro. Y tengo oro 14, 18 y 24. Todo tiene que ser dorado. Yo no uso nada blanco. Más de 100 gargantillas de puro oro forman parte de su dorado repertorio, valorado en el equivalente de más de 130 mil dólares. ¿Cuál es su favorita? Mi prenda favorita es una pequeña y está muy abajo. Mi mamá en un cumpleaños se sacrificó, guardó dinero por 3, 4, 5 meses, para cuando llegara ese día de mis 60 años, regalarme una cadena de plata con un baño de oro. Y esa es mi cadena especial. José la joya tarda aproximadamente dos horas en colocarse todas las joyas que carga a diario, un ritual del cual se siente incapaz de prescindir. Cuando yo salgo a una esquina con una sola cadena, comienzo la joya a vocearme que ando desnudo y yo mismo me siento que ando en pantaloncillos o en voces cuando yo ando sin prenda. Cuando yo ando sin prenda, yo soy un cero a la izquierda. Nadie me conoce, nadie me saluda. Voy a hacerle una prueba para que ella vea lo que esto pesa en mi cuello. ¡Guau! Ahora me siento espectacular como José la joya, cuyas prendas pueden pesar de 15 a más de 100 libras y cuando las tiene todas juntas, utiliza una faja especial para poder soportar su peso. José asegura que gracias a sus joyas es todo un conquistador de mujeres, con las cuales ha tenido 34 hijos, 69 nietos, 19 bisnietos y 3 tataranietos. Lo amo mucho, esa es su personalidad. Toda su vida le ha sido así, toda su vida le ha gustado las prendas. Al igual que él, lo que yo heredé de él fue su gusto por las prendas. Pero detrás de una vida con tanto brillo y excentricidades, se esconde un pasado de miseria al lado de su padre. Mi mamá había dejado a mi papá y por hacerle la maldad a ella, no nos daba mucha cosa de comer. Y él tenía un depósito de frutos y yo tenía que robarme las cuyamas y los huevos para poder comer. La situación se tornó insoportable y siendo un adolescente tomó una drástica decisión. Tuve que venir de mi pueblo, a pie, buscando futuro. Tuve que dormir dos años y seis meses debajo de un banco, bebiendo agua de la llave, comiendo lo que aparezca. Hasta comida de basura llegué a comer. Y la gente no sabe el sacrificio que nos llega a donde nos va a estar. Hoy, José La Joya es un próspero comerciante con negocios de repuestos de vehículos y una joyería, destacándose también en su comunidad por sus labores humanitarias a favor de los pobres. Me gustaría que yo sea recordado, por ser una persona humilde, por ayudar a tanta gente necesitada que yo he ayudado, y por ser un loco que le guste la prenda como a mí. Bueno, esta joya de personaje asegura que solo se despedirá de sus joyas cuando muera. Irónicamente, pide un funeral sencillo y que regalen todas sus prendas. Mientras tanto, está en negociaciones para hacer una película sobre su peculiar vida. Gracias.